El inicio del proceso de la HR-V se da con las piezas en soldadura. Llegan básicamente todas las piezas metálicas. Se divide en cuatro subsectores, sector A, B, C y D. En el sector A es donde soldamos el piso completo del auto. Luego pasa al sector B, donde tenemos el General Welder. El corazón de soldadura es el GW, que es el robot que suelda y hace el body por primera vez. Todo en su conjunto para darle de alguna manera la dimensión final del vehículo. Cuando sale de esa máquina pasa al sector C, en donde montamos lo que son las puertas, el capó y el baúl, que se producen en el subsector D. Después del ajuste se hace una inspección para entregar la pintura. Luego de ahí pasa el proceso de pintura. Una vez que se cura todo ese proceso pasa a la zona de inspección y reparo. Se pule y queda lista para ser entregada a línea de montaje. En el sector de línea de montaje le agregamos todas las piezas y componentes para sacar al final de la línea el vehículo terminal. Línea de montaje está compuesta por cuatro grandes áreas. T.A., T.B., A y final. T.A. es donde se monta principalmente todos los componentes del sistema de freno y de combustible. Se retiran las puertas para luego pasar al área de su montaje de puertas y se coloca lo que es el piso de la carrocería, el techo y cableados principales del auto. El sector de T.B. es un sector en donde se montan las piezas como radiador, panel de instrumentos, aire acondicionado. Después se montan las ópticas, los paragolpes traseros, delanteros y algunas piezas plásticas del interior del auto. El tercer sector de línea de montaje es a Shimawari, donde el auto se eleva para montarle todo lo que es la suspensión trasera, suspensión delantera y motor, el tanque combustible, el escape y finalmente las ruedas. Dentro del sector de montaje se encuentra también lo que es el sector de montaje de motores, en el cual se submontan todos los componentes para luego ser montado en el vehículo. Por último, el cuarto sector de línea de montaje es el sector de final, donde se termina el acabado del vehículo. Le montamos parabrisas, también le abastecemos fluidos, líquido freno, combustible, refrigerante. Para que el auto pueda salir andando de la línea. Una vez que línea de montaje termina el proceso productivo, el vehículo es entregado al área de inspección final, donde el primer proceso es realizar la inspección del interior del vehículo. Se hacen las pruebas del vehículo, tanto estáticas como dinámicas. Se revisa el tablero, el volante, que no hayan rayas, posicionamiento de los asientos. Luego entra en una bancada donde se hace la alineación, se verifican los frenos, se realiza la alineación de las luces. Y se regula lo que es el VSA, que es lo que trae esta nueva camioneta HR-V para el proceso de pista. Con eso se termina haciendo finalmente una prueba en el Sabortés. Se inserta el vehículo en unas duchas y se verifica que no haya ninguna infiltración en el interior. Una vez que se hizo todas esas pruebas estáticas, se pasa a la pista de pruebas. Lo que se hace básicamente es ver la parte dinámica del vehículo, cómo frena, si dobla, no dobla, cómo dobla, si tiene alguna tendencia en particular o algún ruido en particular. Al finalizar se hace una última inspección para chequear de que no haya ningún defecto producido en el proceso de rodaje. Con eso se termina aprobando finalmente la unidad. Para todo lo que trabajamos en Onda Argentina estamos muy orgullosos de producir un modelo de características globales y confiamos de que va a ser de un alto nivel y de gran satisfacción para todos los clientes.